Este jueves 12 de octubre, a partir de las 9 y hasta las 18 horas, vamos a tener una jornada de puertas abiertas aquí en el campus, en este entorno, como decía Majo, muy lindo, bueno, en una época muy linda también, donde está todo muy florecido y muy verde. Bueno, vamos a tener un espacio de encuentro, ojalá que el día acompañe con estanes afuera, para que los estudiantes puedan venir, recorrer, conocer cuál es la propuesta de carreras, pero como siempre decimos, no solo la oferta de carreras que tenemos en la Universidad de Antacuarembó, que es muy importante, que se ha renovado, que este año arrancamos con la nueva carrera, la Licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios, que ya está cursando su primer año, y bueno, estamos ahora, también este jueves defiende un nuevo ingeniero forestal, su trabajo de final de grado, y bueno, realmente invitarle a toda la gente, es una época en la que mucha gente viene a conocer el campus, una linda oportunidad para que la familia de Antacuarembó, para que los estudiantes que están terminando el bachillerato, o aquellos que todavía no eligieron qué rumbo hacer, venir a la sede, conocer las carreras, visitar las instalaciones, así que este jueves, 12 de 10, perdón, de 9 a 18 horas, los vamos a estar recibiendo aquí en la sede. Diego, ¿continúan con las recorridas en los diferentes centros de la región para invitar a los estudiantes, para que participen en las carreras? Sí, realmente Germán, este año se ha dado un trabajo muy importante, tanto liderado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, por María Eugenia Domínguez, por Mariana Grusone, y por un equipo importante de estudiantes y docentes, hemos llegado a todas las localidades de la región, ayer, por ejemplo, en la tarde se estuvo yendo al Liceo 1, también se está yendo en varias instancias, porque son muchos estudiantes al Liceo 1, al Liceo 2, el otro día tuvimos ingeniería de muestra, el viernes aquí también, con una presencia muy importante de estudiantes de varios bachilleratos, hemos hecho jornadas con el Colegio San Javier, realmente, por suerte, esto cada vez viene más, los estudiantes vienen, buscan información, saben las carreras que, buscan información sobre las carreras que hay, y también sobre otras cosas de la universidad, que siempre les decimos también, becas, bueno, dónde consultar información sobre otras carreras que están en otros lugares, bueno, también brindamos esa información. ¿Viene mucha gente de afuera en estas jornadas? En estas jornadas, bueno, es abierta, nosotros, o sea, realmente la idea es que puedan venir toda la gente que quiera venir, digamos, estamos abiertos, pero de aquí hasta diciembre, prácticamente todos los días está llegando gente de Pasolos Toros, de San Gregorio, de Durazno, de Rivera, de Artigas, realmente la gente aprovecha, ahora que conoce un poco, y bueno, todos los días estamos recibiendo, pero en esta jornada queremos concentrar, así que invitar a los docentes, a los grupos estudiantes, que se puedan venir en grupo, y también a pasar un rato acá en este entorno que va a estar precioso.